Es decir, es I love you, Río Verde. Yo amo Río Verde. Así es, bueno, no solamente conviviendo, sino escuchándoles, platicándoles cuál es la estrategia de seguridad, de educación y de salud que tenemos como ejes en esta administración para que Río Verde sea la capital del mundo. Buenos días. Vente su trabajo y lo vamos a seguir apoyando en lo que él nos pida. Y es un orgullo tenerlo como presidente de los rioberdenses. Para nosotros es un orgullo. Un gusto, un placer convivir con nuestro presidente, verdad, que nunca había sido. Y uno se siente cercano y así lo comentan las demás personas, verdad, que están cercanas a su presidente, no batallan para intercambiar palabras, convivir un momento con él. Una excelente persona con una calidad humana y siempre dispuesto a escuchar a la población y a todos los sectores. Un acercamiento a los jóvenes bastante bueno que nos ayude a ver qué es lo que está haciendo para el pueblo.